La enfermedad intestinal inflamatoria es un término genérico que describe los trastornos que supone una inflamación crónica del tubo digestivo. Hasta el momento se desconocen las causas de esta enfermedad, pero se cree que una mala alimentación y el estrés pueden agravarla. Y saludo esta mañana a la doctora Francisca Martínez Silva. Ella es gastroenteróloga con especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal. Doctora Martínez, muchas gracias por darnos esta entrevista para Código de Salud esta mañana para hablar precisamente de estas enfermedades, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa crónica. Muy buenos días Adriana, gracias a ti por darnos la oportunidad de este espacio para transmitir información acerca de las enfermedades inflamatorias intestinales que como tú muy bien dijiste, incluyen a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa. Son un grupo de enfermedades que se caracterizan por ser crónicas, como tú ya bien lo nombraste. No conocemos hasta ahora la causa, sin embargo sabemos que está involucrado el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, que en un organismo que es genéticamente susceptible y en un ambiente que propicia las propias bacterias del intestino pueden generar un conjunto de situaciones que inflaman en forma crónica el intestino. Pero son diferentes, ¿verdad doctora? Sí, entre ellas son diferentes. Es muy importante considerar que el sustento es prácticamente igual, es una inflamación crónica de la mucosa gastrointestinal, que tiene que ver con la genética, que tiene que ver con el medio ambiente, que tienen periodos en que están muy bien de síntomas y hay periodos en que recaen. Para hacer una diferencia general de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa, podría decirte que la colitis ulcerosa afecta exclusivamente al intestino grueso conocido como colon. Sin embargo, la enfermedad de Crohn afecta prácticamente todo el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, por lo que hace mucho más variados sus síntomas. Para hacer una diferencia en síntomas, la colitis ulcerosa se caracteriza por diarrea, la cual puede persistir más allá de cuatro semanas. La diarrea tiene como peculiaridad presentarse durante la noche, estar acompañada de sangre en la mayoría de las ocasiones, puede haber dolor abdominal crónico y en casos muy severos pueden presentar fiebre o anemia, e incluso puede haber pérdida de peso. En la enfermedad de Crohn los síntomas pueden ser tan variados como la extensión que abarca. Y te voy a nombrar que los síntomas más comunes son diarrea, en este caso la diarrea puede presentarse con o sin sangre, a diferencia de la colitis ulcerosa que es siempre con sangre. En estos pacientes con enfermedad de Crohn puede haber dolor abdominal mucho más crónico y persistente, puede haber pérdida de peso porque al afectar tractos grandes del aparato digestivo, son pacientes que generalmente cursan con desnutrición o anemia, pueden tener una pérdida de peso crónica en el caso de los niños talla baja, y en algunos pacientes puede debutar como un cuadro quirúrgico y ser sometidos a una cirugía de urgencia y encontrar en la pieza quirúrgica el diagnóstico. Es muy importante conocer estas enfermedades porque justamente el diagnóstico nos cuesta mucho trabajo en el tiempo. Los pacientes pueden llegar a tener un retraso en el diagnóstico hasta de 8 o 10 años, sobre todo en enfermedad de Crohn. Sobre todo, perdón que la interrumpa, sobre todo en enfermedad de Crohn, ¿por qué? ¿Por qué es más difícil determinarla, la enfermedad de Crohn? Como antes te comentaba, afecta de la boca lano, puede afectar segmentos cortos. La peculiaridad de la enfermedad de Crohn es que puede afectar diversos segmentos y con lesiones que nosotros llamamos emparches, quiere decir, puede encontrar una lesión en el esófago, pero también puede encontrar una lesión en el intestino delgado, pero también en el colon, pero también en el ano. Entonces, si las lesiones inician siendo pequeñitas, los síntomas pueden pasar desapercibidos y confundirse con las colitis comunes que casi todos padecemos en algún momento de la vida. O con un colon irritable, que tampoco se cura, doctora. El colon irritable se controla nada más, pero bueno, no sé. Sin embargo, es súper importante, qué bueno que lo mencionas, Adriana. Es muy importante determinar que el colon irritable es una enfermedad funcional que tiene otro tipo de sustento en cómo se genera. Sin embargo, las enfermedades inflamatorias intestinales son una enfermedad orgánica, quiere decir que hay una lesión visible en algún segmento del aparato digestivo. Háblenos de las dietas, de las dietas en las que se deben de basar los pacientes tanto con enfermedad de Crohn como con colitis ulcerosa crónica. Eso es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran en un brote, en un periodo en donde los síntomas están persistentes, es muy importante evitar alimentos como pueden ser los lácteos, como pueden ser las carnes rojas y algunos otros alimentos que en general nos pueden causar molestias a todos. Sin embargo, a estos pacientes al ya tener dañado el intestino se incrementan los síntomas, como cuáles, cereales que generan demasiados gases, productos procesados, productos con demasiada grasa. Es muy importante, como tú también antes comentabas, el estrés que el paciente pueda generar. Todo paciente que se encuentra enfermo genera un estrés por sí mismo. El conocerse con una enfermedad con esta severidad y este curso crónico los tiene en una constante tensión, de manera que un periodo de estrés puede exacerbar un brote de la enfermedad. Pero después, o sea, el paciente puede estar sometido cierto tiempo, cierto periodo a niveles muy altos de estrés y presentar los síntomas días después. Días después o durante. Es muy típico que hay una afectación que abarca un grande número de pacientes en edad. Quiero decir, puede presentarse en niños, puede presentarse en adolescentes y en adultos. La edad promedio de presentación de 20 a 40 años, la edad productiva y reproductiva. Algo que nosotros vemos muy frecuente, sobre todo en los adolescentes, es que cuando van a tener un periodo de exámenes, por ejemplo, se desencadenan los síntomas asociados a la enfermedad. Definitivamente. ¿En embarazadas, en mujeres embarazadas, doctora, también se puede dar? Esa es una pregunta súper interesante porque los pacientes tienen mucho miedo, primero, a no poder embarazarse. Segundo, a heredar la enfermedad. Sin embargo, el embarazo por sí solo no predispone una actividad. Pero, aquellas pacientes que llegan con síntomas al embarazo, muy probablemente cursen con actividad durante todo el embarazo. Por supuesto. Y eso es importante que lo sepan, que estén conscientes. ¿Qué tan grave pueden ser ambas enfermedades si no se tratan, si no se curan, doctora? Bueno, son enfermedades que, en su mayoría, pueden lograr tener un control. Digamos que hasta el 70% de los pacientes pueden controlarse con medicamentos de primera línea de antiinflamatorios. Pero sí se pueden complicar. Se pueden complicar con requerimientos de cirugías en dos, tres o más ocasiones. Los pacientes pueden llegar a tener infecciones severas en el intestino que condicione tener que perder el intestino, con lo que implica la calidad de vida de tener un estoma, es decir, una parte del intestino que sale a través de la pared abdominal y con el que se evacúa a través de una bolsita. El impacto en la calidad de vida de los pacientes es fundamental. Los pacientes pueden tener ausencias laborales, pueden tener ausencias escolares, pueden incluso tener una fractura del vínculo matrimonial o del vínculo de pareja por el impacto que la enfermedad tiene. Es importante comentar que se están haciendo respaldos de pacientes y justo el tema viene a que el pasado 19 de mayo se celebró a nivel internacional el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Así es, así es. Y por eso precisamente la buscamos, doctora, para hablar de estas enfermedades que por supuesto hay que atender, hay que atender de inmediato, no dejarlo pasar, precisamente para no llegar a lo que usted nos está comentando. Yo le agradezco mucho, de verdad, doctora, toda esta información que nos ha compartido esta mañana aquí en Código Salud. Es muy amable. Al contrario, muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día. ¡Gracias!